¿Qué pasó, güey? Una de mis tantas pasiones, cabrón, es ayudar a mi México máximo, güey, pero son miserables, güey, no tienen la mentalidad de tiburón, cabrón, no tienen el hambre, güey, por eso están como están. Les dije, güey, que se dieran a mi sistema trapezoide, cabrón, y mira lo que tiene conseguirme, güey. ¿Tú tienes uno de estos, güey? No lo tienes, güey. ¿Por qué? Porque no tienes el hambre, güey. Eres jugador, eres miserable, eres pobre, güey. Tienes un saco de box chole, güey, por artesanos cholos de bikini, no lo tienes, güey, tienes un MW, no lo tienes, güey. Tienes una computadora, acércate, güey, hay que tener gatos buenos, porque los gatos que tengo están bien pendejos, güey. Tienes una computadora, güey, que aparte de computadora, güey, te sirva para analizar tu sistema trapezoide. ¿Cuánto generas en un día, güey? Eres llantero, güey. Me dijiste que eres llantero, güey. ¿Qué haces para tener más negocios en tu llantería, güey? Ponchar carros. Ponchar los carros. ¿De dónde sacas los clavos, güey? Pues se los compro ahí a una ciudad. Pues ahí estás mal, güey. Tú estás acá abajo, güey. Yo estoy acá arriba. Tú compras los clavos, güey. Aquí hay casas de madera, güey. ¿Qué vas a hacer? Rúbate los clavos, güey. Los pones en el pavimento, haces baches, ahí tienes cuatro ingresos, güey. Dos más doce, cinco, pero tu mentalidad miserable no te deja crecer, güey. ¿Quieres tener uno como estos, como yo, güey? Métete a mi curso, güey. Te garantizan ochocientos millones ahorita mismo, güey. ¿Y cuánto cuesta? Métete a mi curso, güey. Quince mil dólares, güey. Estoy en descuento, güey. Ya te dije cómo que hacer tu negocio, güey. Pablito clavó un clavito. ¿Por qué clavó ese clavito, cabrón? Porque aspiraba más, güey. Ese güey se robó ese clavito y ya tiene cuatro ingresos, güey. Así que fíjate. ¿Quieres tener uno como estos, como yo, güey? ¿Quieres ser emprendedor y grande, güey? A ver, cabrón. Quítate a chingar a tu madre. Quítatelo, güey, cabrón. Me estás rayando el carro. Y quita a tu chingar rápido. ¡Rápido! Pero me lo ibas a apretar. ¡Cada madre! ¡Quítate a chingar a tu madre! ¡Rápido, cabrón! Pero me habías dicho que me lo apretaba, güey. ¡Vá a chingar a tu madre! ¡Vá a chingar a tu madre! ¡Ya vámonos, güey! ¡Ya vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Puértale, puértale, güey! ¡Puértale! Spider Muñoz se tuvo que regresar en camión a su casa y no pudo vender ningún curso ese día. ¡Por eso esperaba con la carita tapada que llegaras con rosas y rosas! ¡Por qué ya sabes quién encantar es las cosas que no importa si es que cuando soy así! ¡Yo me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a ser que eres mora! ¡Y donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza parece que estoy quizás así! El morro que se quedó hasta el final del video. Papo, genio, crack, ídolo, artista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll, tormenta eléctrica, mamífero subacuático, dueño de todos los oxos de este planeta y de otros.